Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soy Noticias. Famosa artista se defiende de los cibernautas por fuertes críticas. La cantante estadounidense Selena Gomez recientemente les envió un fuerte mensaje a aquellos que en los últimos meses se han encargado de lanzar críticas sobre su aspecto físico. La intérprete de Sober realizó una transmisión en vivo en la plataforma de TikTok para hablar con sus seguidores sobre su actual estado de salud, las críticas que ha recibido por haber subido un poco de peso y los cambios que ha tenido en su cuerpo a consecuencia de la enfermedad que parece el lupus. La actriz de 30 años refirió en el en vivo a las burlas y comparaciones que algunos internautas le han hecho por el cambio físico que ha tenido últimamente. Selena habló sobre la medicación que debe de tener para poder tratar su enfermedad, el lupus, con la que fue diagnosticada en 2015. Hace que tenga que retener líquidos y eso le causa en gran parte el aumento de peso que ha tenido. Cuando la tomo, tiendo a retener muchos líquidos y eso sucede constantemente. Cuando dejo de tomarla, pierdo peso, aseguró la cantante estadounidense. En la red social, con la que cuenta con más de 45 millones de seguidores, Selena recalcó la importancia de no emitir opiniones sobre los cuerpos ajenos, señalando que busca apoyar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por lo que sea que esté pasando. Nadie conoce nuestras verdaderas historias. La artista también dijo lo siguiente, no soy modelo, nunca lo seré. Creo que son increíbles, pero yo no soy nada de eso. Gracias por apoyarme y comprenderme. Si no, vete, porque no estoy de acuerdo con avergonzar a las personas por sus cuerpos. No es la primera vez que la ex chica Disney tiene que salir en defensa sobre su apariencia física y sus subidas y bajadas de peso a causa del lupus. Pues durante la última entrega de los premios Globo de Oro en 2023, en las que lució un hermoso vestido morado, Selena tuvo que responder a quienes la criticaban porque se veía muy gorda. Ante esto, la actriz y cantante afirmó, estoy un poco grande en estos momentos porque me divertí durante las vacaciones, ¿verdad? Aunque la misma actriz también ha hecho énfasis en muchas ocasiones de que hay días en los que no se siente o no cree que se ve bien, pero prefiere estar sana y cuidarse. Mi medicación es importante y creo que eso es lo que me ayuda, es lo que manifiesta la artista. Si les ha gustado el contenido de este video, los invito a que se suscriban a Soy Noticias, activen todas las notificaciones y estén al tanto de la mejor información. ¡Gracias!